para los próximos vídeos de radiocontrol tenemos para instalar un giroscopio que es como un sistema de estabilidad que ayudará a que el coche vaya en línea recta cuando aceleremos y no se cule y cambiarle el servo por uno de metal que el otro tiene piñonería plástica como cae wow clava bueno señores hoy voy a enseñaros el w le toys 1 4 4 0 0 0 0 1 nada pues yo lo he pedido con tres baterías aquí aliempres esta es la normal la suya y las dos más extra la extra si te das cuenta no es igual o sea algo menos tiene de capacidad aunque aquí diga 1500 y 1500 yo creo que esto algo menos tiene capacidad ya está la de la empresa y hacer todas las suyas la de la esta parte de eso ha venido esto también que no tengo caja tengo una bolsa así fea que me han echado ahí y dentro venía polispan porque así viene más sale más barato bueno pues esto con un cargador feo y una llave de ruedas también viene su control de toda la vida de will toys normal y ya está eso es todo bueno ahora vamos a ver el coche coche está muy bien tiene aquí bastante metal todo bien reforzado pase así pequeñitos que es como poco más que una mano viene bastante bien luego por atrás aquí ya le he dado ya una carrera y ya le he arañado bien pero aquí esto es metal aguanta perfecto coche va bastante bien corre mucho al tamaño que tiene es a veces incontrolable no aquí ya le he desaflojado esto vale que hay que quitarle el tornillo y el otro para colocarle el parachoques que irá en la misma posición que esto para verlo por dentro le quitamos la carcasa vemos que tiene pues una electrónica un poquito guarrilla pero bueno eso siempre se puede cambiar el servo es un servo de con muy pocos kilos y de piñonería de plástico ya le he pedido yo al exprés uno con piñonería metálica para que dure más vamos a empezar con la instalación del parachoques trasero vamos a desaflojar este tornillo de aquí vamos a ver que se vea bien ahí este de aquí y el otro que venía aquí también vamos a quitar el alerón vale con el alerón fuera le aflojamos estos dos tornillos de atrás que es donde se va a sentar también nuestro para choque tenia ya puntito para que no durase mucho aquí tengo el parachoques de atrás que venía esta pieza separada de la otra que simplemente le pones un tornillo aquí y otro tornillo aquí y ya se une esta pieza luego aquí venían los felpudos esto que son como unos guardabarros pues otro tornillo aquí otro tornillo aquí y otro ahí ya lo tenemos y ahora se presenta aquí abajo en los dos esto que le hemos quitado ahí vale y quedaría ahí aparte viene esta pieza también junto con él con la otra que ésta se colocaría aquí y luego al chasis de aquí donde hemos quitado el alerón entonces sería pieza alerón y atornillar ahí donde pone la pieza el alerón y atornillo apretado bien que coja bien los tornillos y ahí tenemos ya el parachoques primera fase colocada ahora vamos a colocarle el alerón con la otra pieza cita está vale ahí lo tenemos ya ensamblado le vamos le hemos atornillado esos dos y aquí nos queda esta pieza ahora la vamos a unir al parachoques grande aquí un tornillo aquí otro editor y así finalizaríamos el montaje de la parachoques trasero bueno señores vamos a proceder ahora con el parachoques delantero vale le he quitado estos dos tornillos de aquí que los tengo aquí eso de ahí y el frontal que está aquí esta pieza cita que viene aquí fuera que sale al quitar los tornillos vale en su lugar le colocamos el parachoques que tienen la misma pletín y está de plástico hay ahí en la ranura vale ahí lo tenemos le ponemos los tornillos ahí bien apretado perfecto ahí nos queda instalado ahora le vamos a colocar esta otra pieza aquí y aquí vale ahí va bueno antes le quitamos el tornillo de aquí y el de aquí vale y le ponemos esta pieza en esos dos tornillos de ahí y aquí otros dos tornillos ahí quedaría y entonces al golpear esto tiene ahí su amortiguación no está mal para ser aliexpress está bastante bien se lo presentamos ahí y le abrochamos los tornillos luego contar con que no vienen tornillos vienen los dos parachoques sin tornillos yo aquí mira le he tenido que poner uno negro y uno plateado porque no tenía más y para terminar la instalación ya simplemente unir estos dos con estos dos le ponemos sus dos tornillitos y apretamos se le apretamos bien los tornillos y lo tenemos el parachoques terminado allí aquí y adentro tres puntos y ahora vamos a sacarle a pasear ahí al campo a ver cómo se comportan estas nuevas piezas bueno vamos a la mecaña aquí en la calle y y y y y y ¡Vamos! ¡Se le va el chacón! ¡Vamos! Vamos a ver si hace el salto bueno ¡Vamos! Vamos a ver otro intento ¡Fua! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!